Yo sobre las manifestaciones que pueden hacer en ese sentido el Partido Popular no entro porque me parece que es lo menor de este asunto. Sí nos preocupa, de alguna manera, una afirmación que se hizo al hilo también de esa afirmación, pero que había hecho el juez Pedraza, que es cuando hablaba de la convenida decadencia de la nominada clase política. Y yo ahí sí quiero hablar. Nosotros no somos de la misma clase política que el portavoz del Partido Popular que ha hecho esa afirmación, que no compartimos para nada. En la política, efectivamente, hay clases, es una obviedad, pero hay unas clases que son las que han contribuido a que se produzca esta gran estafa en nuestro país y hay otras clases que estamos sufriendo la gran estafa que se está produciendo contra la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y, además, nosotros formamos parte, precisamente, de la clase que queremos desenmascarar a todos aquellos que son los responsables, que forman parte también de una clase política y que son los responsables de este desastre que se ha hecho en la economía de nuestro país. Por tanto, la respuesta que le daríamos es que no estamos en una clase política, todos los políticos no somos iguales, y, desde luego, el señor que ha hecho esa afirmación, el señor Hernando, sí forma parte de una clase política que no tiene nada que ver con la clase política en la que formamos parte en esta organización de izquierdo.